Y en más de estos temas, las alcaldías Xochimilco y Coyoacán se sumaron a la ley seca durante la contingencia por el coronavirus. Ya son seis alcaldías de la Ciudad de México que aplicarán esta medida parcialmente en ciertos horarios. Cada alcaldía está tomando sus medidas, algunas solo restringen horarios, otras sí lo hacen todo el tiempo, otras solo los fines de semana. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que las alcaldías tomaron esta medida porque la gente sigue haciendo fiestas los fines de semana y eso genera aglomeraciones. Afirmó que en algunas alcaldías esta medida ha tenido buenos resultados, pero uno pensaría que en una ciudad de vanguardia como se presenta la Ciudad de México desde hace muchos años, así se presentaba con Marcelo Obrard, con Miguel Ángel Mancera, con Claudia Sheinbaum, pues quizá uno apostaría un poco más por los ciudadanos y no. Llama mucho la atención estas medidas de que no se venderá alcohol para que no hagan fiestas y las fiestas no traigan aglomeraciones.